Con mucha emoción, mucha expectativa y bueno, sí, resolviendo los últimos detalles. En estos últimos días se están publicando los últimos ensayos para que nadie se quede sin participar de los grupos en los que fueron participando, ya sea la comparsa, la comparsa Tutú Marambá que tiene una parte que ensaya aquí en el casco del pueblo y una parte que ensaya en la ribera, la batucada, después está la murga que también estamos ensayando mañana a las 5 de la tarde es el ensayo de la murga aquí y hay otras cosas que por ahí no quiero adelantar tanto pero bueno, van a estar todos los horarios publicados para los que quieran venir a participar del ensayo y bueno, la invitación por supuesto para las dos noches de carnaval que son el 3 y 4 de marzo sobre la ruta, frente al predio de los artesanos, los invitamos a partir de las 20 horas a todos los habitantes de nuestro pueblo y alrededores, a partir de las 20 van a empezar a ver bueno, se va a habilitar el predio, va a empezar la feria de artesanos y distintos otros puestos y bueno, a disfrutar de dos noches con mucha alegría, varias cosas, varios grupos de música así que bueno, la verdad es que mucha expectativa para este carnaval Bueno, seguramente ha sido un verano trabajando muchísimo, involucrando mucha gente participando de los ensayos y de los preparativos también Sí, la verdad es que bueno, estaríamos pensando ahora en tomarnos vacaciones porque no paramos en todo el año Sí, estuvimos todo el verano trabajando y una alegría tremenda porque mucha gente se sumó mucha gente se fue incorporando incluso, bueno, trabajamos coordinadamente con la colonia o sea que muchos de los chicos de la colonia están participando prácticamente toda la colonia tiene su participación específica en el carnaval también así que bueno, fue como todo el pueblo tratando de prepararse para esta fiesta popular básicamente ¿Se llegan en tiempo y forma? ¿De acuerdo a lo planeado, a lo pensado? Siempre estamos atando cabos, pero sí, sí la expectativa es que llegamos con el último respiro, pero felices así que bueno, como todo, siempre uno está trabajando y poniéndole más energía a los últimos días pero bueno, son muchas las personas que están participando en esta preparación así que sí, los esperamos a todos y a ustedes también, por supuesto Exactamente, invitar a la gente que realmente han trabajado para que salga todo espectacular y para que haya además muchas sorpresas Sí, la idea es esa, que no solamente se sienta la cuestión de que se trabajó sino que se disfrutó y que eso se va a ver también en esas dos noches y queremos disfrutarlo con el pueblo y todos los que quieran acercarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!